Bueno, buenos días chicos. Como veis, nos encontramos en la isla de la Palma, en el municipio de la Villa de Mas. Esto que tenéis ahí enfrente es el aeropuerto, pero este vídeo no lo hago para que veáis el aeropuerto y la isla de la Palma, que también lo hago para que enseñaros la nueva supermeteor del 650 de Royal Enfield. Yo que coste que yo no soy ningún youtuber ni influencer ni nada de esto. Solamente hago este vídeo para que la gente que tenga en mente comprar esta preciosidad de moto sepa un poco las características que tiene, ¿vale? En primer lugar tiene 47 caballos, ¿vale? Una cilindrada de 650 centímetros por aquí, apta para galos perfectamente. No tienes que limitarla ni nada, ¿vale? En segundo lugar esta Royal Metro 650 es el modelo más customizada que hay ahora mismo, ¿vale? Te trae, como veis, el sillón entero, un partido, trae reposabrazos, ¿vale? Está aquí puesto el casco ahora. Veis, aquí está el reposabrazos, espaldas, perdón. Te trae la cúpula, ¿vale? Que es súper bonita y súper preciosa. Y luego yo, cada uno le puede poner lo que quiera, ¿no? Pero yo le he puesto, por ejemplo, yo le he puesto anticaídas, ¿vale? Que es negro, ¿vale? Como estáis viendo. Y le he puesto el cubre cartel. Y luego ese ahí abajo. Para que no haya saltado una china o lo que sea, pues no. Y además le pulse también los intermitentes red. ¿Vale? Ahora luego la encenderé. ¿Qué más deciros de esta Royal Enfield? Freno de disco en ambas ruedas ABS. Que, por cierto, funcionan perfectamente. O sea, frenan que te cagas, hablando mal. Porque, ya te digo, lo he tenido que probar varias veces, sobre todo el de atrás. La rueda no te patina ni te hace nada. ¿Vale? Es una pasada. ¿Veis? La verdad que la moto es nueva. Tiene... No llega un mes. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Por ejemplo, tiene GPS incorporado. Que es este, el pequeñito. Ahora lo encenderé. Para que lo veáis. ¿Qué más tiene? Pues, además, una cosa que me llamó mucho la atención. Aquí, en la tapa esta, dentro de la tapa, tiene un puerto USB para cargar el móvil. ¿Vale? Además, las manetas son regulables. Aquí tenéis la pestañita para regular la maleta. Y luego, otra de las cosas que a mí me encanta, es el sonido que tiene esta moto. El sonido que tiene esta moto es una maravilla. Yo, si me enamoré nada más viendo la de su aspecto, me enamoré aún más con el sonido que tiene esta moto. Deciros que es que suena que esto es una maravilla. A ver si la puedo arrancar. Mirad, mirad qué sonido tiene. Es una pasada el sonido ronco que tiene. A mí me encanta. Yo soy, como se dice, nuevo o novato. Me saqué el carnet hace poco y estaba buscando una moto tipo Harley. ¿Vale? Lo más parecido vais a contar una Harley es esto. Es más, no tiene nada que enviar a Harley. Ya os lo digo yo. Espectacular el sonido que tiene. ¿Veis? Esto de aquí es el GPS. Una vez que lo adaptáis a la aplicación de Royal Enfield, ¿vale? Y automáticamente se conecta solo y tú le pones la dirección y te lleva donde tú quieras. Es muy efectivo. Pero para que tiene trampa. Porque, por ejemplo, tú pones, hay una rotonda y te pone una salida con el 3. Y mucha gente se equivoca porque sale por la primera salida y no. Tienes que salir por la tercera salida. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Luego, otra cosa también importante. Los faros son LED. Son faros LED. Los dos adaptos y detrás. Luego, ya te digo, le podéis poner asburjas como yo le he puesto. Le podéis poner aquí, en este lado de aquí. Viene un aporte para el baúl. Le podéis poner muchas cosas, ¿no? La podéis personalizar como queráis. Pero ya os digo que esta moto es preciosa. Preciosa, pasiva de vuelta. Otra cosa importante. Para los que tengáis pareja. Yo, por ejemplo, la compré porque... En la isla de La Palma todo es cuesta arriba. Y... Quería una moto potente para mi pareja y para mí. Para ir de ruta, ¿no? Pues... Parece que no ibas a nadie. Cuando vas montando con dos personas, parece que no va nadie contigo. O sea, vas... Que vas igual solo, ¿sabes? No... No tiene punto de comparación. O sea, es impresionante. Una cosa de loco. Porque... El otro día, mi mujer se echó así para atrás, aquí en el sillón. En la parte de atrás. Y pensé que se había caído. Porque parecía que iba sola. O sea... No se nota para nada. ¿Qué más os puedo decir de esta Royal? Es... Es que... Es que... Todo lo que diga es poco. Todo aquel que quiera... O tenga pensado comprarse esta bolita a motos. Le animo porque... La verdad que... Es... Impresionante. Y si... Sois de Canarias o de Tenerife o de la provincia de Tenerife o de La Palma. Eh... Os aconsejo que vayáis a... A los rodeos... A los reales... A los reales... A Tenerife o a los reales... Para... Porque ahí está la casa Royal. Y seguro que os van a entender maravillosamente igual que hicieron conmigo. ¿Qué más os digo? Eh... No sé. Ya se me ocurren pocas cosas más. Eh... Podéis hacer lo que queréis con ella. Ya te digo. Es una moto muy potente. Eh... Sube las cuestas como... Vamos. En tercera, por ejemplo... A 100, 110. Se te pone en un momento. Esta moto no es para correr. Eso sí que es verdad. Es que quiera una moto para correr que se compre una Nacker o otro tipo de moto de carretera. Pero este tipo de motos es para lucirla. Para pasearla. Y yo te digo que... Todo el mundo que me ha parado... Eh... Está enamorado de esta moto. Está, pero enamorado. Ya te digo que si... La gente... El color es precioso. Aunque lo veáis así en el vídeo. No tiene que ver nada con verlo en persona. No es un rojo... Así chillón. Sino un rojo así... Granulado, ¿sabes? Eh... Está personalizada por todos los sitios. Mirad, ¿ves? Los puños. Eh... Todo. Eh... Ah... Horquilla inversa. De software. Que la monta software. Eh... Ahí lo veis. Como lo pone. Eh... Una horquilla inversa que la verdad que la carretera ni se nota. No sé qué más os puedo decir. Eh... Que si de verdad queréis una moto y estáis dispuesto a pagar... Además... Eh... El precio... Muy recomendable. Ya os digo yo que es muy... No puedo decir el precio porque... Pero ya es muy recomendable el precio. O sea, está muy bien el precio para la moto que es. Y para los acabados que tiene. Eh... 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 Si tenéis pensado comprar una moto. No lo dudéis. Esto es lo mejor que podéis adquirir ahora mismo. Yo te digo. Para tipo custom. Porque es custom y deportiva, ¿sabes? Eh... Eh... Lo tiene todo. Eh... Lo que os digo. Eh... Si estáis pensado... Estáis pensado comprar una moto. Eh... Como vuestra. Ya te digo yo que no me vais a contar. Nada por este precio mejor que ella. Y nada. Lo dicho. Espero que les... Que les anime. Que... Les haya servido este vídeo para que se oyente un poco de... De... Que es esta Royal Meteor Super Super Meteor 650. Y nada. Un saludo para todos.